Disculpen la tardanza de esto, por esta computadora ya está. A ver si lo puedo presentar ahora. No, 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 no. Ahora, ¿lo ven? Sí, sí, está en pantalla. Ok. Así que lo que le voy a dar es algo de microscopía electrónica, de rastreo. Y realmente deberían aprender un poco de lo que es secondary, backscatter, electron imaging y también microscopía a bajo voltaje. Bueno, esta presentación pues tiene algunas imágenes del libro de Natasha Erdman que trabajaba en J.O.L. que de hecho Lizardo Cunzi la conoce porque cuando visitamos J.O.L. en Boston, ella fue la que nos corrió las muestras. O era una de las que estaba pendiente de las muestras. Pues ya tiene un libro que se llama Low Voltage Electron Microscopy, Principle of Applications y es tremendo libro. Y lo otro pues son libros de nanotecnología. También hay un review del Progress in Solid State Chemistry que también habla de electron microscopy y algunas ventajas que tiene para análisis de nanomateriales. Que también este salió en 2014. Que podrían buscarlo. Si no lo consiguen pues yo se lo puedo enviar. También está este otro artículo de Low Voltage Electron X-Ray Microanálisis. Y aquí la parte importante, a ver si aquí yo puedo moverla. La parte importante aquí es tratando de entender cómo uno puede hacer microscopía electrónica a bajo voltaje. Pero mayormente cómo uno puede hacer el análisis de rayos X de emisión a bajo voltaje. Y van a ver qué ventaja, les quiero enseñar qué ventaja tiene eso sobre microscopía convencional de rastreo. Estos son otros artículos que también, que los pongo todos porque de ellos fueron los que yo saqué las imágenes. Este es uno de Low Voltage, también High Resolution Low Voltage Scanning Electron Microscopy que salió en el 2012 y el otro es en el 2017. Está marcado porque lo usé y no eliminé las marcas, pero está bien. Esto es un poco sobre la historia de microscopía electrónica. Esto no es nada nuevo. Lleva más de casi 100 años. Sí es importante reconocer los detectores que desarrollaron estas personas que todavía al día de hoy se usa ese tipo de concepto o de detección que se llama el Everhard Zornley Detector. Y los primeros microscopios comerciales fueron desarrollados por Cambridge Instrument Company. Así que mucha de esta área de microscopía electrónica se originó en Inglaterra. Hay dos tipos de microscopía electrónica. Uno es microscopía de rastreo de electrones y otra es microscopía de transmisión. La diferencia entre estos dos es que en microscopía de transmisión los electrones pasan a través de la muestra y aquí está su muestra, por ejemplo, el espécimen. Y las muestras pasan a través de la muestra. Los electrones pasan a través de la muestra y tiene un detector acá abajo que detecta aquellos electrones que pudieron pasar. En el otro, microscopía de rastreo de electrones, mayormente los electrones chocan o interaccionan con la muestra y usted detecta los electrones que salen de la muestra. Estos electrones que están aquí son electrones secundarios, electrones de baja energía y hay otros electrones que rebotan y hay un detector que está alineado con el ASS que son de backscatter, como veremos más adelante. Todos estos microscopios tienen una magnificación espectacular y pueden ir a resoluciones de angstroms, resoluciones nanométricas para ver nanopartículas. Todo depende de lo que es la fuente de electrones que usted está utilizando y puede aquí ir a una amplificación de un millón de veces en ambas técnicas. Y eso si usted lo compara con un microscopio óptico, pues cuando usted está, el detector es un microscopio óptico, usualmente su ojo o una cámara, ¿verdad? Y la fuente es una bombilla de luz visible y usted ve cómo hizo interaccionar con la muestra en transmisión o también en reflexión, ¿verdad? Y puede tener su detector aquí, su ojo, viendo la imagen. Así que en conceptos básicos de microscopía es lo mismo, la misma forma. Así que la imagen de microscopía electrónica, pues la ventaja de hacer microscopía electrónica de rastreo es que usted tiene varias, varias, no tiene que tener una muestra fina y va a ver mayormente la superficie de su muestra. Y hay tres detectores que se pueden poner. Uno es el de electrones secundarios, electrones de backscatter dispersados que uno puede detectar, que son de alta energía y también uno puede poner un detector de fotones de rayos X que se le conoce, usualmente se le conoce como EDS porque es el tipo de detección, Energy Persist Spectrometer, que no necesita un monocromador y realmente es un detector de rayos X, fluorescencia de rayos X. En TEM, como le dije anteriormente, pues los electrones pasan a través de la muestra. También le puede poner un detector de rayos X que está aquí. Está, hay uno que se conoce el TEM y el otro se llama STEM. STEM es porque usted está rastreando el haz de electrones, puede mover el haz de electrones. En el caso de STEM, usted pasa un haz ancho de electrones a través de la muestra y eso es lo que está usted viendo. Así que para ver nanopartículas y tratar de hacer un análisis de fluorescencia de rayos X para detectar los elementos de la nanopartícula, obviamente es mejor STEM porque después que usted hace la imagen, puede mover el haz de electrones a una nanopartícula y tratar de verla. Así que en microscopía electrónica, que es lo que vamos a hablar en el día de hoy, pues tiene que ver con los tres formas de detección. Uno es de EDS para fluorescencia y Max Cattery, secondary electron. Así que inicialmente voy a hablar de esta forma de detección y al final voy a ver unos ejemplos donde ven este fluorescencia de rayos X utilizando electrones de baja energía, electrones de excitación o energías bajas para excitar los elementos. Algo importante de microscopía es los conceptos de cómo se hace la imagen. Ahora todo es digital, pero antes cuando era análogo, pues uno podía ver cómo se rastreaba el haz de electrones y el haz de electrones usted lo rastrea o el instrumento lo rastrea en esta dirección y va pasando de en dirección hacia abajo hasta que llega al final y tiene la imagen completa. Esto es bastante rápido ahora, pero usted puede ver ese proceso ocurrir, ¿verdad? Entonces, pues uno puede argumentar que cada uno de estos puntos es donde va a dar el haz de electrones en un tiempo dado y uno puede decir que es como un píxel, ¿verdad? Que eso ahora con los teléfonos y los iPads y todo este tipo de introducción electrónica, pues la comunidad habla de píxeles, cuántos píxeles tiene, cuánta resolución tiene la pantalla. Pues es lo mismo con microscopía electrónica. Y entonces, pues en el proceso, aquí hay una imagen de un esquema de un microscopio electrónico. Otra vez tiene el detector de electrones secundarios, electrones de backscatter para los dos tipos de imágenes. Como le dije, el backscatter son básicamente electrones de la fuente que rebotan de la muestra o de la superficie y usted los detecta con este detector de estado sólido. Y el secundario son electrones de baja energía por debajo de 50 electronvoltios que salen de la muestra. Así que son electrones mayormente de valencia de los elementos que usted tiene en la superficie. Así que además del backscatter y secundario, otra vez tenemos el X-ray de fluorescencia, la emisión. Y también electrones OY, ¿verdad? Que es otra técnica que no vamos a discutir hoy, pero se usa. Entonces, la fuente de electrones, la más común, es la que le llaman el Wendel, que es un filamento. Así que usualmente este filamento es uno de tungstenos o de lapcics, que le llaman en inglés, que es hexaborum lantern. De estos materiales, el más económico es el de tungstenos y el más caro es el lapcics. El que da mejor resolución es el lapcics, el que da menos resolución es el de tungstenos. Así que usted determina, ¿verdad? El más sensitivo y más delicado es este instrumento, este alambre, y el menos delicado es el de tungstenos. Así que usualmente los microscopios electrónicos, si están haciendo distintas tipas de muestras y usan el de tungstenos, cuando en realidad debería uno usar que tenga más resolución. La forma en que se emite esos alambres, pues se calientan. Aquí está el de tungstenos y está el de lapcics. Lo que hace es que usted lo calienta a temperaturas altas. En este caso es 1900 Kelvin. Este es 2650 Kelvin. El calentamiento de esto es aplicándolo un voltaje, ¿verdad? Aplicándolo un voltaje entre estos dos puntos del alambre. Es como una bombilla incandescente, ¿verdad? Que ya no hay muchas, pero que tenía un alambrito y cuando se dañaba, pues se partía el alambre. Así que este, aquí, ¿y cómo yo saco esto de aquí? Disculpe, estoy tratando de sacar eso que está en el medio. Ahora, nada más, nada más. Ahora. Vuelvo otra vez para atrás. Así que tiene, este, y vuelve y sale. Mi madre, no lo puedo remover. Ok, tiene este, te produce una luz de electrones, que realmente no es una luz, es un beam, un haz de electrones alto, pero se daña fácilmente, se contamina fácilmente. Y este, pues, es el que más se usa. No es tan bueno como el otro, pero funciona de los más bien. Y entonces, esto es el concepto de work function. Por eso hay que calentarlo, ¿verdad? Los niveles externos que están ocupados y con, al calentarlo, pues emite, emite electrones, ¿verdad? Los electrones, pues, se van, se van, van saliendo. Y por eso le llaman thermo, eh, thermo ionic emission. Porque es que usted tiene que calentar el alambre para que emite, emita los, los electrones. Esto es lo mismo, ¿verdad? Pues, este, aquí le dice la cantidad de electrones por centímetros cuadrados, ¿verdad? Que puede emitir a estas temperaturas altas para tus tenos, pues, emite cuando más corriente puede emitir de electrones. Entonces, esos electrones que se emiten, que están aquí en este alambre, pues, se aceleran. Así que usualmente, convencionalmente, pues, este alambre está, aquí está el voltaje. Este alambre está conectado y usualmente es 30 kilovoltios. Y esto está en tierra, ¿verdad? En tierra, pues, es un voltaje que esto estaría en grado, así que esto sería cero. Y esto sería 30, y así se aceleran los electrones hacia su muestra. Así que este es el ánodo para ese proceso. Este es el alambre, es una imagen de microscopía electrónica. Estos son 200 micrómetros. Y para que vean cómo es el alambre, este alambre, pues, se dañó. Y usualmente, como ocurre, que se calentó demasiado, ya se usó demasiado el alambre, como las bombillas, y se parte el alambre. Y ahí, pues, ya no tienen un alambre para hacer microscopía electrónica. Entonces, el LabSix también lo pueden hacer como un cristal puntiagudo. Y aquí, entonces, estaría, en este caso, pues, estaría lo más puntiagudo, más resolución tiene. Y esto es un ejemplo de un LabSix que se usa. O sea, que en vez de un alambre, pues, puede ser un cristal. Esto es otro tipo de alambre que se usa. Y ya aquí le llaman Philemission Electron Gun. Y esto también es un cristal bien puntiagudo. Y mientras más puntiagudo sea, más resolución usted tiene espacial en su sistema. Así que, el Philemission lo que le hace es, básicamente, aplicarle un voltaje para sacar los electrones para que lleguen a su muestra. Así que, su muestra estaría por acá, donde usted estaría haciendo la microscopía electrónica. Este, pues, es más, le da mejor resolución espacial, pero a la misma vez es más caro y más delicado. Esta es una imagen de un Philemission, después de haberse usado 4.000 horas, y ve que la puntita es bien puntiaguda por donde salen los electrones. Así que, una de las ventajas que tiene el call philemission, que le llaman, es que el rango de energía de esos electrones que salen es bien pequeño. Es de 200 a 0.2 a 0.3 electronvoltios. Así que la resolución energética de ese haz de electrones también es espectacular. Entonces, pues, aquí está el Sermogayoni, que es el que yo le mencioné de Tungsteno y el de LAV6. Y ya cuando son Philemission, como el que le mostré alrededor, pues, le habla sobre spot size, ¿verdad? Y el call philemission puede ir por debajo de 5 nanómetros, y estos son los que usted utiliza usualmente para ver resolución atómica. Así que, cuando usted va a ver un microscopio electrónico, si no dice philemission, SEM, pues, entonces, no, usualmente no es uno de philemission, es uno de Tungsteno y de LAV6. El que tiene Lissandro, ¿verdad, Lissandro? ¿Qué alambre tú tienes, Lissandro? Si Lissandro está ahí, tu fuente. Tungsteno. Debe ser Tungsteno o LAV6. Acá, pues, usan Tungsteno, lo que pasa es que los microscopios están dañados, pero en el molecular hay dos, en el molecular hay dos microscopios de rastreo. Bueno, y estoy casi seguro que tiene LAV6 porque es menos costoso, y también para las imágenes que uno va a sacar, si no es de alta resolución, pues, a la verdad que, para que sea costo efectivo y eso, pues, usualmente usan Tungsteno. Este es uno de los microscopios más recientes de GEOL, este, aquí tiene, puede tener una puerta como esta para poner su muestra, aquí está la de electrones, el electron gun. O, si usted quiere evitar abrir y cerrar la muestra y que se contamine más su área de análisis, pues, le ponen un, lo que llaman un airlock, algo al frente de la puerta, para que no tenga que abrir la puerta completa para meter las muestras. Y, entonces, aquí usted pone, este es el porta muestras, y ahí usted pone su muestra, y mueve la puerta hasta aquí, le hace vacío solamente esta área, y cuando el vacío llega, que es otro concepto, como dice LA-6 Tor, pues, entonces puede meter la muestra con esta palanca que aparece aquí. Con esa palanca, pues, mueve la muestra hacia adentro del sistema. Esta es una, eh, eso es lo mismo, sé. ¿Me preguntaste algo? Ah, que sí, la, que, que fuente de electrones tú tienes en el microscopio. Es Tungsteno, es Tungsteno. Sí, sí, no es Film Vision. Porque es más barato, ¿verdad? Es más barato, pero la fuente, la fuente, el power supply que necesitas también es más barato. No es solo que es más barato el alambre, pero el power supply también es completamente diferente. Ah, ok. Es que no es tan caro, entonces, es más costo efectivo. Y dura más, el filamento de Tungsteno también dura más que el de Film Vision. Sí. ¿Y la has puesto la fix, la has puesto la fix o no? Eh, no se puede porque el power supply es diferente. Intenté, pero el power supply es diferente. Lo que se puede hacer es que podés hacer un etching del filamento de Tungsteno para hacer la punta más finita y entonces la resolución te mejora, pero te dura menos el filamento. Sí, ok. Ah, puede hacer un etching, ¿verdad? Mira para allá. Y tuvimos... Un etching al filamento, pero te dura mucho menos. Y es fácil de montar, ¿verdad? Que no es... Es bien fácil, si lo cambiás en cinco minutos. Sí, eso es lo que hacían acá, que es más fácil hacerle, entonces, pues, no hay gran problema. Pero Joel tiene ahora unos nuevos SEM desktop que son de Film Vision. ¿Desktop? ¿De verdad? Desktop, los cuadraditos. Tienen un cuadradito, el año pasado lo vi en Bitcoin. Tienen unos cuadraditos chiquititos que son Film Vision. ¡Guau! Sí. No, esta tecnología está avanzando. Ok. Así que... Ah, gracias, gracias, Lizando. Mira, entonces aquí tienen la cajita. Tú tienes una cajita también como esta, ¿verdad? Sí, sí. No, no, no. No, esto es más estilo típico. Las cajitas que están haciendo ahora. Ahora tienen unos que son así cajitas que ni siquiera tienen la parte de abajo. Ahora directamente vienen cajitas arriba del escritorio. Sí. Sí. Pues, este, usualmente tienen, son como este, con este tipo de caja. Y entonces, si usted lo abre, esto es lo que hay adentro, ¿verdad? Tiene, aquí tiene un detector de secundario, el electro de secundario que le mencioné. Tiene este detector que está aquí de backscatter. Backscatter. Y tiene este el de EDS para detectar rayos X. Y aquí es que tú, usted pone la muestra. Y le hace un vacío. Podemos ver la muestra con, este, a gusto. Y tiene que también subirlo un poco para poder ver mejor la imagen. Estos son los portamuestras. Este, puede poner muestra. En este caso que puede abrir la puerta. Si tiene el sistema pequeño del interlock, pues las muestras tienen que ser pequeñas. O sea, tiene que ser un holder de estos, de estos pequeños. Pero si es la puerta grande, usualmente puede poner muestras grandes para analizarlas. Y puede tener un portamuestras. Un aspecto importante es que esto tiene, esto obviamente es metálico. Esto tiene que estar conectado a tierra. Para que los electrones fluyan. Así que hay electrones fluyendo a través del circuito. Como usted está dándole con electrones, pero electrones están saliendo. Cuando, pues, si la muestra no es conductora, tiene que tratar de ayudar a su conducción. Haciendo un contacto ómico. Con pintura conductiva. Y también usan tape conductivo. Para poner su muestra. Para que haya conducción. Y vamos a hablar un poco de eso. Entonces, en la, en, como le mencioné ahorita, pues, cuando está haciendo microscopía electrónica, pues, tiene unas electrones que interaccionan con su muestra. Esta es su muestra. Y tiene los electrones secundarios, los electrones backscatter, procesos OY, emisión de rayos X, y otros, otros tipos de, de, de fotones. Pero, y si es de transmisión, pues, está viendo estos electrones que pasan a través de su muestra. Para el SIEM, que es el que estamos hablando en el día de hoy. Pues, son para ver estas muestras que están, estos electrones, ¿verdad? Mayormente estos dos electrones. Que rebotan y los que salen de la muestra. Este es un esquema de, de cómo el haz de electrones, así que este sería el haz de electrones, interacciona con la muestra. Así que esta es la superficie de la muestra. La superficie. Y entonces estos electrones realmente, dependiendo del voltaje, pues, penetran la muestra de esta forma. Y entonces, pues, tiene, los electrones tienen interacciones con todo este, esta área, o este volumen, mejor dicho, de su muestra. Y a medida que va aumentando el voltaje, más penetra, ¿verdad? Y entonces, los, fluorescencia de rayos X, fluorescencia de rayos X, como son fotones, pueden salir desde bien profundo. De hecho, desde el, lo más profundo que llegan los electrones. Los electrones backscatter, realmente, es a la mitad de la profundidad de donde llegaron esos electrones. Así que los backscatter pueden escapar solamente a la mitad de la profundidad. Y los secundarios, que son estos que están aquí, provienen mayormente de la superficie, porque son de baja energía. Y no puede, si, acá se crean también electrones secundarios, pero como son de baja energía, por colisiones no salen de la muestra. Solamente pueden salir los que están bien cerca de la superficie. Así que, sabiendo eso, de que son electrones mayormente de la superficie, microscopía electrónica con electrones secundarios, le dan más información de la estructura de la superficie, que si hace una imagen con backscatter. ¿Verdad? Backscatter va a tener electrones de toda esta profundidad. Así que no es solamente de la superficie. Y aquí le muestra, ¿verdad? Si usted mira este proceso, pues, muestra que electrones backscatter también, como rebotan, pueden colisionar con otras partes del instrumento. Y de aquí salen electrones secundarios. Y usted puede detectar otro tipo de electrones secundarios, que no tiene que ver nada con la muestra. Pero realmente lo que usted está viendo son estos dos electrones, que provienen de la muestra. Y aquí le tiene el segundo electrón, ¿verdad? Que le aparece aquí. Que le llaman secundario 2. Son que los backscatter cuando rebotan, colisionan con átomos cerca de la superficie y salen backscatter de aquí. Digo, secundarios de aquí también. Pero realmente los secundarios son bastante localizados donde el AS está dando, que es donde usted hace la imagen. Los otros, el S3 que aparece aquí y el S2, pues serían como una muestra, una señal de trasfondo, de ruido, ¿verdad? Tú verías en la imagen. Esto es una gráfica para que veas las energías de los electrones. Aquí en esta área, pues, tiene intensidad, cantidad de electrones por segundo. Los secundarios son por debajo de 50 electronvoltios. Los backscatter realmente son mayormente los de la fuente y los que perdieron energía al salir de la muestra. Así que todo esto son backscatter que está habiendo, pero la mayoría son los que se reflejan, ¿verdad? Los que rebotan de su muestra. Hay unos procesos que ocurren, oye, que no vamos a discutir hoy, y también procesos plasmónicos, que son electrones que se utilizan para excitar nubes de electrones, y eso le llaman plasmones. Así que estos electrones perdieron esa energía al crear esa transición. Y estos son electrones que surgen de la muestra de un proceso Oye. Entonces, cuando usted aumenta, acelera el voltaje, aquí tiene bajo voltaje y alto voltaje, pues la penetración, cuánto penetra, como veremos más adelante, depende del voltaje. Si hay más voltaje, más penetra el haz de electrones. Y si la muestra es más pesada, así que el Z, el número atómico, aumenta en esta dirección, pues penetra menos. Así que si su muestra es más densa, atómicamente, pues no penetra tanto, como si fuese un material de bajo número atómico. Y eso lo puede ver en esta gráfica, que es una gráfica que te da con los microscopios electrónicos, donde aquí tienes densidad, tienes el voltaje de aceleración del electrón, y tienes la profundidad de interacción. Si tienes un polímero, y tienes 20 kilovoltios, ese haz de electrones va a penetrar 10 micrómetros, que es una cantidad enorme de interacción. Sin embargo, si tienes una muestra de plomo o de oro, y haces este mismo análisis, pues la penetración del haz es por debajo de un micrómetro. Así que esto, mayormente para fluorescencia rayos X, es un nicho, ¿verdad? Es importante saberlo, porque a veces uno sabe que fluorescencia rayos X está creando fluorescencia desde bien profundo, mientras que en plomo y oro va a ser menos profundo. Pero dependiendo la muestra, pues es la penetración. Este es un análisis de Monte Carlo, de la penetración, y es para que vean, esto está en escala de nanómetros, este es un haz de 15 kilovoltios, y aquí le dice que ese haz va a penetrar casi 2.500 nanómetros, y eso es alrededor de 2.5 micrómetros, que en principio usted lo puede ver con su ojo, de ver esas distancias. Si baja a 5 kilovoltios, así que bajó 10 kilovoltios, la penetración baja, aquí por debajo de 500 nanómetros, y si baja a 1 kilovoltio, realmente la penetración es 25 nanómetros. Eso está espectacular. Y si baja a 5, a 500 de electrovoltios, punto 5, la penetración son 10 nanómetros. Y si baja a 300, está básicamente en 5 nanómetros de profundidad. Así que la información en la imagen que usted va a obtener, va a ser mayormente superficial, a voltajes bajos. De ahí viene el concepto de hacer microscopía a low voltage microscopy. Para básicamente ver más la interacción de los electrones con la superficie de su muestra. Y no a 15 kilovoltios, a 30 kilovoltios, porque están penetrando más los electrones, ¿verdad? En su muestra. Esto es lo mismo. Y aquí tiene una imagen. Esto es carbón y oro. Esto es una simulación de Monte Carlos. Aquí le dice cuánto penetraría si fueran 5 kilovoltios en oro. Sabemos que oro es más denso. Penetra menos que si penetra en carbón. En carbón penetra más el haz de electrones. Si baja a 100 electrones voltios, punto 1 kilovoltios de aceleración del electrón, pues penetra más o menos igual. En este caso Z es 2 nanómetros. Así que eso, cada punto de esto es 2 nanómetros. Así que penetraría como 2 nanómetros. Aquí Z es 200 nanómetros. Así que esto sería como un micrón. ¿Verdad? Son 5. Como un micrón de, como mil nanómetros de penetración. Entonces eso, ¿cómo eso afecta a la imagen? Pues aquí hay una imagen. ¿Alguien me puede decir qué diferencia ven entre esto y esto? Que son partículas de oro en carbón. ¿Qué diferencias ven? Para los estudiantes, no para Alisandro. ¿Alguien me puede decir? ¿Están ahí? Estamos aquí, estamos aquí. Estamos aquí, Carlos. Estamos todos aquí. Ah, ¿tú estás ahí? Estamos todos aquí. Lo que pasa es que no quieren hablar. No quieren hablar, está bien. Pues fíjense que si tiene, si lo hace a bajo voltaje, a punto de un kilovoltio, ve más resolución superficial. ¿Ven las imágenes? Que ven las partículas y eso. En este caso, no lo ve. Ve que está bien liso. Y es porque aquí tiene mucha interferencia de los electrones que rebotan y rebotan de profundidad. Así que la estructura superficial se va a ver mejor a bajo voltaje que a alto voltaje. Y lo mismo ocurre con el carbón, que es esta parte de aquí, que es carbón. Se ve un poquito de estructura en el carbón también. Aquí no se ve tanto. Vean, ya están ahí las partículas de oro. Pero se ve un poquito de estructura en el carbón. Así que la ventaja de hacerlo a bajo voltaje es que va a tener una imagen más de la superficie. Y esto es una... Son los electrones secundarios. ¿Cómo cambia la intensidad con respecto al número atómico de su elemento? No va a haber diferencia, ¿verdad? Así que... A bajo voltaje hay un poco de diferencia, pero no lo estoy trayendo aquí. Pero este... En secundario usualmente no ve diferencia entre el número atómico. Así que... Por ejemplo, está... En este caso... Las imágenes pues son parecidas al carbón y el oro. O sea, el color. Backscatter no es diferente porque backscatter a un átomo pesado va a tener una cantidad enorme de electrones que rebotan la intensidad comparado con un elemento oliviano como carbón. Así que si yo tengo plomo y tengo carbón en backscatter, una imagen de backscatter, esto va a ser bien brillante y esto va a ser bien oscuro. Y eso se usa para uno determinar si tiene partículas, ¿verdad? La partícula que usted tiene es un metal pesado o es un polímero, ¿verdad? Porque usted no sabe. Pero por backscatter lo puede diferenciar rápidamente. Y eso lo usa y le voy a enseñar algunas imágenes de eso. Entonces, backscatter, esto es backscatter coefficient para cada elemento. Y aquí está carbón que es un número atómico bajo y cuando va hasta platino, uranio, el backscatter coefficient es bien alto, es cinco veces más alto. Así que es más intensa la imagen, la señal para elementos pesados. Cuando usted va a energías bajas, pues hay algunos efectos, ¿verdad? Pero sigue siendo lo mismo que el backscatter coefficient aumenta con Z. Por ejemplo, si lo tiene a un kilovoltio, pues carbón está aquí abajo y oro está acá arriba. Así que es un factor de amplificación también. O sea, que usted puede ver esos efectos. Pero te presentan esto porque ya por debajo de 500 el backscatter no es tan efectivo. Pero el carbón está aquí y el oro está acá abajo. Así que no funciona tan bien. Pero por encima de 0.5 si ve el backscatter, puedes ver las diferencias marcadas. Entonces, los electrones secundarios que para enfatizar eso, esto es un detector de centelleo, es un cristal que, perdón, este cristal que está aquí, es un de hitrio que les voy a enseñar y se excita con los electrones y emite un fotón. ese fotón pasa por un, por un, ¿verdad? Por un, por un cristal que choca con un fotomultiplicador. Este fotomultiplicador se encarga de transformar ese fotón a electrones cuando colisiona y esos electrones los aceleran para colisionar con distintos dionos que aceleran la cantidad, se multiplica la cantidad de electrones y esto es para, para aumentar la señal, ¿verdad? Por, por los fotones que se están, este, generando de la interacción de los electrones con el cristal de centelleo y lo, y si usted, estos detectores de fotomultiplicadores no los puede prender en, cuando tiene la luz prendida en su laboratorio porque los destruye, son bien sensitivos, bien sensitivos. Entonces, la ventaja de los secundarios que estos son los electrones secundarios, yo puedo aplicarle un voltaje de 500 voltios a este, a este electrodo que está en el detector con respecto a tierra, acuérdese que esto está en tierra, los dos, la muestra también y desvío los electrones por electrones son de, por debajo de 50 electron voltios, puedo desviar los electrones y aquí creo la imagen, así que yo, yo estoy viendo mayormente los electrones secundarios por ese proceso, no veo los backscatter, si algunos backscatter pueden colisionar como aparece aquí, pero mayormente los backscatter rebotan, ¿verdad? rebotan hacia, en dirección de las electrones que usted está utilizando, así que ese detector es el que se usa todavía, uno de los que se usa para centelleo y esto es una imagen que se quedó que tiene el cristal, este es el tubo por donde pasa la luz, aquí se excita y aquí está el fotomultiplicador. Entonces, en términos generales, aproximadamente por cada electrón que colisionan con el cristal se generan 65 fotones y ya en ese proceso también está amplificando la señal y usualmente el cristal es uno dopado óxido de silicio de hitrio dopado con seria, sirio, seria, este, para generar la luz. Esto ya lo vimos y este es el detector de backscatter, ¿verdad? El de backscatter está alineado con el haz de electrones, así que esos son los dos detectores. Aquí tengo un resumen de lo que ocurre cuando cambia el voltaje. Estamos hablando de low voltage y high voltage, ¿verdad? Usualmente para alto voltaje los electrones los pueden colimar mejor y tener mejor resolución espacial, pero también no puede ver tanto la estructura de la superficie porque los electrones penetran demasiado y tiene mucho trasfondo del backscatter. Tiene efectos de hecho y se carga la superficie, destruye más la superficie, así que la superficie a 30 kilovoltios, una aceleración de 30 kilovoltios puede afectar más la superficie y contaminarla o destruirla. Mientras tanto, a bajo voltaje va a tener menos resolución que alto voltaje, pero hay menos daño a la muestra, se carga menos la muestra si la muestra no es muy conductora, pues se carga menos y hay menos efectos de edge effect, ¿verdad? Que se ve cuando se están cargando, que lo voy a enseñar ahora. Así que el voltaje usted lo puede, lo que vamos a presentar de mucho ahora son imágenes a bajo voltaje y le voy a enseñar algunas que muestran la diferencia entre alto voltaje y bajo voltaje. Así que lo que les voy a enseñar ahora es una comparación de backscatter con secondary y esto es un, se lo mandan con los microscopios electrónicos de Joel y básicamente aquí tiene una imagen secundaria y una imagen backscatter. Aquí ves que todo se ve más o menos del mismo color y aquí se ven que en backscatter tú ves esto más oscuro y esto está más claro. así que viendo solamente esta imagen ya yo te puedo decir que esto tiene un número atómico más alto este número atómico es más alto que el número atómico de este material así que este material aquí es más número atómico más pesado un material más pesado que el de aquí ya yo puedo con el backscatter solamente te puedo decir mira tú tienes un metal y el otro debe ser un orgánico o un carbón o un polímero esta es otra imagen pero en este caso son dos metales cobre y tungsteno este tiene un un número atómico más bajo que tungsteno tungsteno es 74 cobre es 29 y esto es una muestra de cobre con polvo de tungsteno y si te fijas aquí todos los colores son diferentes son iguales verdad el polvo como verán aquí se ve de lo mismo color que la que la dendrita de cobre en el backscatter que es el de que está viendo que viendo los electrones que rebotan ve que este es más oscuro y este es más claro este debe ser el número atómico más alto así que este debe ser tungsteno y esto debe ser cobre y solamente con una imagen de backscatter y otra de microscopía de electrones secundarios tú puedes clasificar los dios si tú sabes lo que tiene lo que los elementos que tenía y fíjate que si vas a secundario y comparas la imagen de la de la dendrita se ve más área superficial se ve más estructura que en el de la derecha verdad así estructuralmente tú tienes aquí el voltaje este no era muy bajo era 15 kilovoltios verdad para las dos imágenes así que es una de las ventajas de tener backscatter verdad aquí tiene también un son estos son dos imágenes esto es oro sobre silicio verdad oro un elemento más pesado y silicio así que las partículas de silicio en secundario y backscatter se ven se ven se ven más o menos la misma la misma imagen verdad en este caso no no hay mucha diferencia pero cuando coges un polímero sobre soldadura de plomo que es un elemento pesado este es el secundario y este es el backscatter obviamente en secundario tu ves resolución más superficial pero backscatter aquí tu ves que esta esta parte de aquí es mayormente plomo que es más intensa el color y la área más oscura pues debe ser el 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 punto aquí es que no puede no puede diferenciar las partículas verdad en backscatter no lo ven fíjate son partículas bien pequeñas en secundario ven las partículas pero en backscatter no los ven por la por la soldadura de plomo así que eso quiere decir que estas partículas de de polistireno son bien pequeñas en la superficie así que con con secundario los puede ver pero backscatter no los puede ver estas son las soldaduras que se usan lo puse ahí para que tengan una idea este es una un nano rod comparándolo otra vez los dos de níquel y oro en secundario no ves mucha diferencia en la en la en las fibras verdad pero cuando vas al backscatter ves la diferencia así que aquí yo te puedo decir que esta área de aquí que es más más clara es oro y esta parte de aquí es níquel pero fíjate que el sustrato no se ve por backscatter aquí se ve más estructura del sustrato y alguna estructura de las nanofibras este por electrones secundarios así que uno puede jugar con lo de backscatter y secundario para ver más entender más la estructura de su de su muestra en el caso de yo se trabaja con platino o níquel podría hacer cosas como esta de backscatter y secundario y debería haber diferencias en el color lo del voltaje voy a abrir pues estamos llevando a ser las 12 pero esto es otro efecto del voltaje que usa para los electrones alto voltaje y bajo voltaje aquí hay dos muestras este esto es 5 voltios y y un kilovoltio y esto es backscatter verdad así que bajo voltaje no ves tanta diferencia en el en la imagen pero si subes a 5 kilovoltios pues empieza a ver este diferencia aquí ves la diferencia entre níquel que es un elemento más liviano que platino y esto es una aleación con nitrógeno de 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 aluminio así que tú ves diferencias en colores en backscatter a 5 kilovoltios a 1 kilovoltios pues tienes problemas de comparación y verdad no se ve tan clara que era la gráfica que le había enseñado que voltaje pequeño backscatter pues no puede ser tan útil como a voltaje más alto esto que se carga esto lo podemos pasar estos son unas imágenes a distintos voltajes de electrones tienen que son electrones secundarios estos a 20 kilovoltios y a 2 kilovoltios y ve que aquí se ve más estructura aquí no se ve tanta estructura y cuando lo hace a 2 kilovoltios ve más estructura de la superficie aquí también esto con el libro de George baja voltaje alto voltaje aquí se ve más estructura de la superficie en estas partículas comparado con esta otra imagen entonces en términos de resolución pues vimos que alta resolución para tener resolución espacial mejor alto voltaje comparado con bajo voltaje estas son las muestras que se utilizan para determinar si el equipo está funcionando bien nanopartículas de oro en carbón en grafito y entonces aquí tiene mejor resolución espacial que en esta bajo voltaje así que si usted quiere alta resolución pues tiene que como quiera ir a voltaje alto lo otro son charging que se carga si alto voltaje se carga más la muestra si no conduce bien esto son de especies a 30 kilovoltios esto son de las especies que usan los toners y esto a 5 puede ver que aquí se carga porque no conduce bien la muestra entonces se carga la partícula y afecta la imagen entonces también si se calienta alto voltaje pues puede haber destrucción de la muestra este es un ojo de una mosca y pueden ver cómo el haz de electrones puede afectar y destruir el aspecto usualmente para muestras poliméricas de polimérico biológica pues es un problema de destrucción de la muestra así que si está mucho tiempo haciendo la imagen más destrucción hay el área si es área grande hay menos destrucción si es área bien pequeña está enfocando más intensa es el haz así que el electron beam que puede dañar la muestra durante su análisis esto es una imagen de una especie mesoporosa que se carga aquí es a 80 electron voltios se hizo la imagen cuando la suben a un kilovoltio mil voltios empieza a ver que se carga se ve en la área cargada eso quiere decir que su muestra no no este no conduce bien y además si va de 80 a 1000 y después regresa a 80 ve que destruyó la muestra si mira esta área de aquí comparada con esta área los rotos la porosidad aumentó y es básicamente por el por el voltaje que le aplicó a las electrones y su muestra se puede destruir así que uno tiene que estar bien pendiente a eso y lo otro aquí es la contaminación porque como el sistema usted lo abre y pone su muestra y cierra hay mucha contaminación de carbón y aquí le muestra una imagen esto es de oro de ITO indium tin oxide partícula indium tin oxide y aquí usted ve que esta área es más oscura esta área es más oscura que esta área y es porque usted estuvo un rato haciendo una imagen en esta área a esta magnificación viendo solamente esta área y y esto le demuestra aquí entonces si hace un disminuye la magnificación y ve el área alrededor de ella va a ver que el color cambió y es porque en el tiempo que usted estuvo haciendo una imagen estuvo depositando carbón también de aunque un vacío de 10 a la menos 6 tiene impureza y se depositan así que el por eso es que uno trata de ver que verdad este hacer las imanes rápidas porque eso la va a contaminar con el tiempo y esto es el el tiempo que que usted necesita para bajar a 10 a la menos 6 a 10 menos 7 tor que es la el vacío que uno usualmente usa en microscopía electrónica y aquí le dice las muestras cuánto tarda en desgasificar en bajar el vacío si tiene un un portamuestra limpio pues en poco tiempo después que usted lo pone dentro de su sistema pues baja así que está bastante limpio pero si tiene otras cosas como pintura de carbón pintura de pintura para las uñas fingerprint cemento pues tardan en desgasificar así que mucho el problema de utilizar un microscopio donde usted abre una puerta y mete su muestra tiene ese problema de contaminación y a la larga pues eso también le va a afectar dependiendo de lo que usted quiera hacer eso es lo que está diciendo si tiene una puerta como esta pues pues cada vez que lo abre esto llega a una presión atmosférica dentro y tiene que volver a bajar si tiene un interlock verdad como este pues dentro de su sistema pues está vacío alto y no tiene hay menos contaminación así que cuando tiene fill emission usualmente verdad no tanto ahora pero usualmente uno trata de evitar contaminación utilizando un sistema como este de portamuestra para hacer la microscopía y estos son imágenes de diamantes de una muestra de una muestra bastante vieja del laboratorio estos son imágenes de platino en diamante todo eso está publicado y estos son unas láminas puede ser de la superficie estos son partículas de diamante y esto es silicio sobre partículas de diamante finas una lámina fina puede mover la muestra y puede determinar grosores y cosas así esto es una imagen de alta resolución de una de un sistema poroso este las escalas pues son diferentes ¿verdad? hay magnificación alta aquí y se ven espectaculares entonces le voy a hablar ahora entonces haciendo imagen bajo voltaje rapidito rapidito pues ya son las 12 y estos tienen algunos tienen distintos detectores pero usualmente es electro es viendo los electrones secundarios que aparecen aquí ¿verdad? voy a brincar esto estos son magnetitas bajo voltaje esto fue a un kilovoltio y se puede se ve bastante la superficie la estructura de la superficie de las nanopartículas esto es a magnificación más alta así que esta escala esta escala perdón si esto es mil mil nanómetros estos son cien nanómetros así que estos son entonces la partícula está compuesta por nanopartículas como puede ver con esa imagen esta es otra esto es sílica mesoporosa también a bajo voltaje esto es a un kilovoltio y se ve espectacular la estructura se ve mucho la superficie de la de la partícula mesoporosa de sílica aquí tiene una imagen esto es también de nanopartículas de óxido de titanio con nanopartículas de oro esto es una imagen a esto es a cinco cinco mil voltios cinco kilovoltios pero esto es una imagen secundaria de electrones secundarios y cuando hace un backscatter puede ver que estas partículas claras aquí estos son nanopartículas de oro porque son más claras comparado con titanio oro tiene un número atómico más alto así que por backscatter puede haber puede ver también este las nanopartículas claramente sin tener que hacer fluorescencia de rayos X obviamente tienen que saber lo que tiene ¿verdad? esto es más o menos lo mismo estas son otras imágenes de este paper que les voy a mostrar y aquí pues volvemos al concepto de 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 hacer las imágenes a bajo voltaje y es por la penetración así que aquí te dice más o menos cuánto penetra el haz de electrones si usa 1.5 kilovoltios 1500 voltios comparado con 10 voltios esta escala es 10 600 nanómetros 20 nanómetros es hasta aquí el el beam o el haz de electrones penetra de una cantidad enorme si lo tiene así a 1.5 penetran por debajo de 20 nanómetros y entonces el concepto aquí de de hacer fluorescencia de rayos X es que si estoy excitando con electrones de baja energía las emisiones que yo voy a ver son de baja energía emisiones de fluorescencia que no son muy intensas y entonces esas emisiones de L alfa como no son muy intensas realmente la salida de la muestra es también pequeña es como 20 nanómetros y esto te lo están mostrando aquí que esta es la la señal de L alfa desde donde puede salir el fotón comparado con la penetración de electrones así que si yo estoy abajo a baja a bajo voltaje donde interaccionan los electrones también puedo ver los fotones porque pueden salir de la muestra y esto pues no es lo mismo con este con electrones más altos así que usualmente para uno ver una transición la emisión que uno está viendo usted tiene que tener una fuente de electrones como dos veces o tres veces más de más energía que la señal que está mirando una señal de cromio L alfa que le voy a mostrar al final donde usted puede buscar toda esa información así que aquí hay dos espectros de rayos X viendo los fotones esto es una muestra esto es una muestra de cromio sobre hierro hierro tiene una emisión L alfa en punto 7 kilovoltios y cromio tiene una emisión L alfa en punto 5 kilovoltios si usted tiene si usted hace a 1.5 kilovoltios que es esta esta imagen de aquí sabemos que el electrón no va a penetrar más de 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 20 nanómetros así que si esto es 20 nanómetros que es la parte de arriba de cromio en esta imagen o esta análisis de rayo X no ve hierro porque los hace el haz de electrones no penetró tanto y los fotones de baja energía no lo va a ver así que lo que ve es cromio y algunas señales de oxígeno de óxido de óxido de cromio pero ve solamente la señal de cromio sin embargo si tiene 2 nanómetros de cromio pues va a ver las dos señales ve aquí y ve cromio ve las dos señales claramente si usted trata de hacer eso a 5 kilovoltios en esta para esta muestra que es la que está aquí usted va a ver mayormente hierro no ve cromio y si lo hace si tiene esta muestra de 2 nanómetros menos cromio va a haber así que el espectro de fluorescencia obviamente por debajo de un kilovoltio es bien diferente y le puede dar información de la estructura de la superficie la composición de la superficie los primeros 2 angstroms de 20 angstroms perdón 20 nanómetros de su muestra así que el punto aquí es que low voltage electron microscopy se está convirtiendo en una técnica de superficie porque estoy viendo los primeros 20 nanómetros de su muestra por fluorescencia de rayos X así que la fluorescencia de rayos X proviene de un área bien cercana a la superficie así que no solamente Oye y XPS que son dos técnicas de superficie que están por debajo de 2 nanómetros estos 20 nanómetros eso es espectacular obviamente si tiene una composición de varios elementos pues el espectro se le se le complica porque solamente está viendo fotones hasta 1000 voltios ¿verdad? entonces aquí hay otra imagen y creo que con esto voy a terminar son dos muestras una a 10 kilovoltios y otra a 1.5 kilovoltios el backscatter pues como es a 10 kilovoltios también penetran los electrones así que el backscatter se afecta porque el backscatter es de más profundo cuando lo bajo a 1.5 kilovoltios el backscatter es de casi la superficie de 20 nanómetros así que usted está viendo la superficie el backscatter de la superficie que es espectacular también ya aquí yo le puedo decir que estas áreas son elementos más pesados y estas áreas deben ser elementos más livianos entonces cuando usted hace fluorescencia de rayos X que es esta área viendo transiciones de baja energía por debajo de un de 1000 electronvoltios puedo ver boro puedo ver oxígeno manganeso y el resto es hierro así que esta área de aquí es hierro azul y el resto tiene manganeso oxígeno y boro si yo lo hago a 10 kilovoltios por fluorescencia de rayos X no veo el boro y no veo el manganeso así que aquí yo estoy haciendo un estudio bien superficial de la muestra haciendo microscopía electrónica y excitación por debajo de 1.5 kilovoltios y esto es más o menos lo mismo estos son de los detectores que no hemos hablado pero tendremos que hablar en algún momento y yo creo que aquí yo termino así que aquí el punto es que el low vacuum es una es una el low voltage es una técnica que llegó para quedarse y te da mucha información de la superficie ya Limani déjame enseñarle una algo adicional al estudiante una tabla que tal vez ellos quieran si usted se mete a no puedo salir de aquí si no vamos a poder por por un momento este si va si escribe en Berkeley Straight Table le aparece aquí Lawrence Berkeley y aquí aparece esta tablita esta toda información de rayos X y todo y si le dan a esta tablita que dice X-Ray Property es bien útil esta tabla déjeme decirle y si cogen por ejemplo cobre y le dan a cobre ahí le da la energía de enlace que energía usted necesita para sacar los electrones internos y externos y aquí le dan las señales L-Alfa y L-Beta que están por debajo de 1000 así que si usted está haciendo un análisis con 1.5 kilovoltios con electrones de esa energía puede ver L-Alfa y L-Beta de cobre porque están por debajo de esa energía así que se van a excitar así que estos electrones que están aquí de nivel L se van a salir van a estar excitados con ese electrón y puede ver estas emisiones de L-Alfa así que uno puede identificar las energías con esta tabla fácilmente de las emisiones de rayos X así que le sugiero que vean este sitio de Lawrence Berkeley que le puede dar mucha información ¿Alguna pregunta? ¿Dudas que tengan? Hola Carlos Oh, palai ¿Estas ahí? Oh, me siento I gave it in Spanish No problem Actually I came late because I was at the dean's meeting Yes, I was there I was there but I left I saw you there also I left at 11 because I had to give a talk at this